Oraciones de protección de hoy jueves 20 de abril del 2023 Amado Jesús, en esta mañana queremos pedirte especialmente por nuestra vida darte gracias Señor Jesús porque nos regalas un nuevo día nos regalas amado Dios la oportunidad de poder hacer las cosas bien una vez más de poder luchar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro hogar nos regala el Señor Jesús la dicha de este despertar de estar con vida queridos hermanos pidámosle a Dios, pidámosle a nuestra Madre María que en este día podamos hacer las cosas bien por eso iniciamos con mucha mucha fe estas oraciones de protección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael y toda su corte de santos ángeles con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan vas a nombrar a cada uno de tus familiares de tus hijos, de tus nietos las personas que el Señor enviará a ella así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra puertas ventanas objetos paredes pisos y el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares donde vamos a estar este día y las personas o instituciones con quien vamos a tratar con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia y los vehículos las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu sangre preciosa sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén les invitamos mis queridos hermanos a que nos dejen su intención en los comentarios y recuerden bendecirnos con un me gusta y también compartir esta oración oh adorable sangre de Jesús limpia mi mente y mi corazón rompe cualquier atadura que impida mi bendición oración a san miguel arcángel san miguel arcángel defiéndenos en la pelea sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio reprímele oh dios como rendidamente te lo suplicamos y tú príncipe de las milicias celestiales armado del poder divino precipita el infierno a satanás y todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo san miguel arcángel con tu luz ilumínanos san miguel arcángel con tus alas protégenos san miguel arcángel con tu espada defiéndenos amén oración al ángel de la guarda santo ángel de la guarda dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría junto con todos los santos con jesús jose y maría a quienes les damos el corazón y el alma nuestra amén hagamos con mucha fe queridos hermanos estas tres oraciones diarias a nuestra madre maría bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía sin tu santa bendición amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén o maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acuérdate oh piadosísima virgen maría que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu asistencia y reclamando tu socorro haya sido abandonado de ti animado con esta confianza a ti también acudo oh virgen madre y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana no deseches oh purísima y santísima madre de dios mis humildes súplicas antes bien escúchalas y atiéndelas favorablemente amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén soy todo tuyo reina mía y madre mía y todo lo que tengo tuyo es hagamos queridos hermanos nuestra petición para este día para que nuestra madre también nos acompañe y nos cubra con su manto maternal en esta jornada consagración breve a la virgen maría oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mi cuerpo mi alma mi mente mi espíritu y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo madre de bondad guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya amén bendición final contigo vamos virgen pura y en tu poder vamos confiados pues yendo de ti amparados nuestras almas volverán seguras dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre y el hijo y el espíritu santo amén gracias gracias amado Dios por este momento que nos regalas gracias por nuestra vida agradezcamos en este día queridos hermanos por estar con vida y tener la oportunidad de compartir con las personas que amamos y en este día jueves queridos hermanos les invito a que puedan elevar un padre nuestro un ave maría por los sacerdotes por aquellos sacerdotes que están en pecado por su conversión por aquellos sacerdotes que están en su lecho de muerte por aquellos sacerdotes que están tristes por aquellos sacerdotes que pasan una dificultad que en un momento de oración queridos hermanos usted yo también lo voy a hacer podamos hacer ese padre nuestro esa de maría pidiendo a Dios por los sacerdotes de nuestra diócesis de nuestra parroquia y del mundo entero que pasan estas dificultades que tengan queridos hermanos un bendecido bendecido jueves y recordemos permanecer unidos a Cristo así es ¡Gracias! ¡Gracias! Amén